¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ujú! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que anden sobre tus piecitos. Laura, venga. Anden los peces. Acá es bueno para meter los piecitos. Y los piecitos te muerden los pies. Laura, ¿está caliente o está frío el agua? Oh, los peces están que me pican aún. Me están picoteando. ¿Son pirañas o qué? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vaya dato perturbador. Algunos centímetros más tarde. Me están picoteando los peces. Los peces, canijos, me están haciendo cosquillas. Algo más tarde. Es muy obvio que sí. Me estoy grabando, ¿no? Que es mejor que la foto. Grabar es mejor. Los peces sí te hacen cosquillas, ¿no? Es cierto, gente. Y el agua está caliente. Y está fría. Mira. La pared misma está caliente. El cerro está caliente. La piedra está caliente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un caracol. Laura. ¿Cuál es? Más va. ¿Cómo vas? Yo termino. ¿Cuál es? Es una cabina, cabina. Mira, no estaba transparente. Mira, los peces, ¿cómo le atacan a los pies? ¿Le muerden los piecitos? Para que supuestamente te curan o algo así. Ahí también, ahí a ella le está mordiendo. ¡Ey! ¡Ey! A ella, a ella. Todos los que se sientan, les muerden. me están mordiendo me están mordiendo me muerden los peces es mi otro pie también no me están atacando pinches peces bueno ya nos despedimos ya se cansaron de comerme el pie aquí nos sortean la caja donde hay truchas donde hay truchas donde hay truchas ahí está ahí está mitchi mitchi perula mitchi 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 mitchito señor me lo llevo por favor yo le voy a dar rico can todos los días mitchi 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 Ahí están los caseros. Estoy grabando mis últimos minutos. Ya probamos esa piscina. Ahora vamos a probar esta piscina. Vamos Laura. El tiempo nos gana. A meternos. A meternos. A meternos. Sin miedo. Sin miedo. Está fría. Esta sí está fría. No, no estoy rápido. Se acaba mi batería. Piscina Mamá Warby. Es la piscina con agua más caliente que existe. Es la piscina con el agua más caliente que existe. ¿No, Laura? ¿Estás feliz? Sí. Ahora sí vale la pena, ¿no? Cada fuerza, ¿sí o no? Yes. ¿Y qué tiene? Claro que yes. Y al lado de esta vista, linda vista. ¡Laura! ¡Laura! Ahí está la alpaca. Está durmiendo. No hay cómo molestarla. No hay cómo molestarla. No hay que molestarla. Miren ese paraíso, ahí está. Elegancia la de Francia. Miren, una libera roja. Roja. Miren Laura, acá hay un cuervito que está que... ...jala hojas para su nido. Está escondido, no se ve. ¡Ay! Se voló este hijo de su mamá. Todos los cosecitos se mueren por comer una pegaja de pan. Si botas un poco de pan, te huchas. Todo acá en la... Piscina, lamba. ¿La pocarina? ¡Ay, qué mucho! Quince minutos nomás. Vamos a meternos. Laura, es mi vida, mi experiencia, Laura. Vamos a meternos. Vamos a meternos. ¡Hala! Oh, está calientita el agua. ¡Hala! ¡Qué lindo! Y es profundo, ¿no? ¿Es bien al fondo? ¿Está cayendo? ¿Está cayendo? No. La última grabación porque se acaba la batería. Tiene todo puro acá. ¡Vamos a... Un día pa' otro! ¡Hay un huequito! ¡Listo! ¡Queda! ¡Ahí están, chicos! ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡De Llorín! ¡No! ¡De Llorín! ¡Churín, churín! ¡Churín! Vamos acá en esta Con agua calientita Bien, bien Vine a almorzar al restaurante Estrada Frente a la mamá Warmi Buenas en la comida Bueno César, ya cumplimos con nuestra visita a Churín ¿Qué puedes decir a todo esto? ¿Todo bien? Ya nos estamos despidiendo Fue bonito mientras duró Hermoso el paisaje Y allá también nos esperan en el bus Ya nos esperan en el bus Vamos un ratito O sea, acá está todo ahí ¿Voy a llamar? Baño de tipo Ahí están las administradores ¿Se llama o no? Ya no vamos ¡Nos vemos! 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 Casi nos caemos Vamos a vivir Vamos a morir Casi nos caemos Casi nos caemos Casi volvemos Casi nos caemos Llegamos al pueblo de Chayang En Chayang Estamos en la plaza Ahí esta ella Ella La tierra La tierra La tierra Tenemos que ir En la plaza La tierra Quatro En la plaza Bueno, acá nos estamos dirigiendo a las degustaciones de vinos y cervezas artesanales, con muchos sabores de variedad, muchas frutas, sabores de frutas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.